Grandes han sido sus éxitos. Desde sus inicios tenía algo seguro, que entregaría lo mejor de su ser. Maquestuosa y enigmática, arrogante y controversial, Omega, la emperatriz de la belleza. ¡Suscríbete al canal! 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 nuevo como siempre nosotras innovando cosas aquí estamos nosotros en la conclusión que no somos muy buena pero bueno nos estamos probando no hemos que forzarnos a dar lo mejor de nosotras lo importante está en el talento y el amor que lo hagamos a este público maravilloso en el amor que nosotros le podríamos brindar a este público maravilloso hay artistas aquí muy famosas tenemos a lorena de lorena de de yo yo con la hora de unión a junior laura más laura más leña brenda artistas muy 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 especiales y jane y el maestro que está al lado también un aplauso puede preparar nada llegó el verano esto es algo que queremos queríamos hacer datos y hoy mi colega omega omega hacer con mano a mano nada lo esencial es invisible para los ojos no se ven sino con el corazón y si ustedes lo ven con el corazón lo que estamos haciendo hoy día con un gran esfuerzo enseñar de que lo que estamos haciendo valió un aplauso que es lo que realmente yo te voy a dejar ahora sobre el escenario para que hagas un tema y ya nos chismeamos atrás bueno blanco y negro black and white